Cada día está más vigente en nosotros el legado del comandante Hugo Chávez Frías, político, militar y hombre de pueblo. A seis años de su muerte, los granmenses recordamos al líder de la revolución bolivariana por su amor a los pueblos del mundo y dar continuidad a los ideales de Simón Bolívar. En la sede del Instituto de Amistad con los Pueblos en Granma, el historiador Sergio Garcés ofreció la conferencia Chávez y Fidel y la redención latinoamericana. Colaboradores en Venezuela narraron vivencias y anécdotas del apoyo y la huella de la revolución bolivariana entre los más humildes. Cerca de 2.900 trabajadores de la salud en el territorio laboran hoy en el hermano país y ratifican su compromiso de defender esa nación de una intervención militar si fuera necesario. Así los granmenses tenemos presente a Hugo Chávez, quien llegó a consolidarse como un líder internacional y a ganarse el respeto, la lealtad, la admiración y el corazón de los pueblos del mundo. Desde Granma, Celia María Reyes Casate, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.